La estrella más brillante No la espera nadie al terminar el show Que sin los focos que la hechizan Ella no es más que una niña Con vestido y con zapatos de tacón Y cuando vuelve al camerino Se acurruca en el pasillo Y se siente de repente un personaje sin autor Tan radiante en las revistas Y no tiene quien me diga Que sin maquina está mucho mejor ¿Cómo pudo ser tan tonta Y olvidar qué es lo que importa? Las estrellas de un hotel no dan calor Y cada noche en el espejo Le pregunta su reflejo ¿Quién eres y qué has hecho con aquella que fui yo? Esa chica un poco loca Que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan risueña Con el pelo alborotado No llevaban los bolsillos Más que el aire del verano Y ahora que lo tiene todo Pasa las noches llorando Y cada vez que en tu sonrisa Aparecen las noticias Que sabrán susurra y cambia de canal ¿Qué más dan los calardones? ¿Y cuántos canten sus canciones? Si entre todos esos miles Tú no estás Cambiaría su corona Por sus viejas zapatillas Y corriendo volvería A esperarte en tu portal Esa chica un poco loca Que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan risueña Con el pelo alborotado No llevaban los bolsillos Más que el aire del verano Y ahora que lo tiene todo Pasa las noches llorando Porque extraña cada día Todo lo que más quería Tras nochear con su guitarra Y despertar con tu sonrisa Ser feliz con tan poquito Pasar desapercibida Ya no quieres ser princesa Simplemente esa chica un poco loca Que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan risueña Con el pelo alborotado Eligióse la princesa Del país de las mentiras Escucha bien lo que te digo Porque yo soy esa chica No, no No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video.